muy buenos días amigos les saluda aquí como siempre su amigo santiago reyes hoy quiero enseñarles cómo se empaca la fresa que lo usan para chocolate me meto en el nudo de chocolate esta fresa se pizca con colita y se empaca con chocolate esos ya están listos estos también ya están listos adiós adiós california como se empaca salió se le pone un plástico y después se le pone un plástico un plástico y el otro un plástico es especialmente para esto lo curta para un plástico un plástico es muy fácil y sencillo no más lleva una tapa un plástico un plástico y un plástico un plástico un plástico en mi tierra quiero morir un plástico 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 Para la venta Seguro Seguro Listo Quise tener buen dinero Y me lo vine a ganar Y esta con el otro Y esta la caja completa Yo me lo pienso gastar Bueno, mis amigos Aquí tenemos Feliz día, saludos para todos Los que andan Piscando fresa Los que trabajan en el campo Me voy a ir Soy el mojado Acaudarado Pero en mi tierra Quiero morir Y 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